Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí 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 Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, oh Señor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada le sé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que te oí Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi amado salvador Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí